La verdad que no lo dije recién, pero es una buena oportunidad para decirlo. He tenido la posibilidad y el orgullo de ser elegido por el gobernador para una segunda etapa, para una segunda gestión. Y cuando uno tiene esa posibilidad, tiene que ser, tratar de hacer el ejercicio, que seguramente el balance del pasado no fue malo, de haber sido bueno para continuar, pero no me puedo quedar con eso. Sino que hay que pensar que lo que viene es totalmente distinto, con otras problemáticas, con otras amenazas internas y otras amenazas externas. Y eso, le podemos poner el título que quiera, podemos decir, estamos refundando una segunda gestión. Y en base a eso, uno también comienza a pensar que tiene que haber nuevos dirigentes dirigiendo en cada sector la obra social. Y en este caso, en Junín puntualmente, lo hicimos en La Paz, lo hicimos en Rivadavia, continúa en Catitas, Matías, Abraham, porque ha hecho un buen trabajo, pero nos tocó pensar en Junín. Y como lo decía recién, bueno, Omar, el doctor Omar Dengra, no lo conocí ayer, no me vinieron a decir, mirá, hay un médico, nos conocemos hace más de 20 años, y eso no me obliga a que sea el gerente, pero sí me obliga a que si tiene todas las condiciones, ser la persona que uno decide para que continúe en la gerencia o inicie su gestión en Junín. Así que de esa manera, hoy hemos decidido que a partir del primero de marzo, el doctor Omar Dengra se va a hacer cargo de esta sede de Junín. Una sede muy importante, una sede que tiene muchas bondades, pero también tendrá muchas cosas para crecer. Las bondades es que la parte de Ilicia acompaña para hacer una buena gestión, y hemos tratado en estos cuatro años de mejorar su cartera de servicio, pero seguramente me va a llamar el doctor para decirme que no alcanza ni que quiere hacer un montón de cosas más. Así que bueno, hoy la verdad que muy contento, porque cuando uno se conoce en lo técnico, sacando las amistades en lo técnico, las cosas siempre son mucho más fáciles. ¿Qué tan importante es que sea un hombre de Junín que esté al frente de esta delegación? Bueno, Omar no solamente nació, creció, estudió, sino que también tuvo un protagonismo, más allá en su vida privada como médico, tuvo un protagonismo en el sistema sanitario de Junín. De hecho, así lo conocí, y hace más de 20 años él me proponía trabajar en algunos centros de salud como ginecólogo. Entonces, hay cosas que no hay que explicarle, ¿no? Conoce muy bien su pueblo, conoce las distancias de los distritos, las dificultades que tiene el juninense, y en este caso nos escapamos al 20, 22, 23% del total de la población que tiene Nocep. Entonces, él sabe que si va a venir alguien de los sotoyanes, no le resultó fácil, o del topón, o donde sea, y no le resultó fácil llegar acá, no vive a dos cuadras. Él sí lo va a interpretar y no hay que explicárselo hoy, y eso es muy importante. Además, con la experiencia, obviamente, de haber sido director de un hospital regional, cabecera en la zona esta. Sin ninguna duda, y bueno, por eso es que lo decíamos, y lo dijo también el señor Intendente, para nosotros, está acá cerca mío, no quiero que sea grande, pero es como que está sobrevaluado en sus conocimientos, y que eso nos pone a nosotros también, nos da tranquilidad, ¿no? Un hospital regional, y tuvo que manejar toda la zona este, y áreas de influencia que no son de la zona este, y que también consumen en el hospital Perrupato.